Buenas tardes, estimados estudiantes de la carrera de pedagogía de los idiomas nacionales y extranjeros. Es un placer darles la bienvenida a este ciclo académico y al inicio de su programa formativo en la modalidad de estudios a distancia de la Universidad Técnica Particular de Loja. La carrera de pedagogía de los idiomas nacionales y extranjeros en su modalidad de estudios presencial y a distancia forma profesionales capacitados de tal manera que puedan desenvolverse como docentes de inglés en los diferentes niveles de formación que tiene el país. Hola, mi nombre es María Daniela Carrión y actualmente curso el séptimo ciclo en la carrera de pedagogía de los idiomas nacionales y extranjeros en la UTPL. El campo profesional se ha vuelto una batalla llena de conocimientos y habilidades. Es ahí en donde mi carrera me ayuda a abrir puertas a oportunidades inimaginables. Estudiar en la UTPL me permite adquirir conocimientos, conexiones y nuevas experiencias para desenvolverme tanto profesional como personalmente. La UTPL me permite aprender mediante las prácticas pre-profesionales las que son un acercamiento al contexto laboral. English inspire you to succeed in personal and professional life. Estimados estudiantes, el propósito de esta jornada del día de hoy tiene la finalidad de proporcionarles orientaciones básicas, hacer un acercamiento a ustedes, ponerme a las órdenes. Actualmente estoy a cargo de la coordinación de la carrera de pedagogía de los idiomas nacionales y extranjeros. Mi nombre es Alba Vargas y estoy a las órdenes para poderles apoyar durante este proceso de formación tanto en orientaciones académicas como administrativas que conjuntamente los trabajaremos con la secretaria de la titulación en coordinación con el personal que nos apoya en los diferentes centros universitarios. Es importante contribuir en este gran sueño que ustedes emprenden en este ciclo académico. Recordarles que los sueños siempre se pueden cumplir y que no importa las dificultades que tengamos que afrontar, pero cuando hay una meta clara, propuesta, siempre logramos cumplir y llegar a la finalidad que es en este caso una profesión muy importante como es la de la docencia dentro del campo de la enseñanza de inglés. Esta carrera está orientada a formar docentes con alto grado de dominio lingüístico desde un enfoque comunicativo, pedagógico, didáctico y epistemológico. De tal manera que al finalizar la formación los futuros profesionales estén capacitados y se sientan seguros del desarrollo de las competencias tanto lingüísticas como pedagógicas que les permitan ejercer la docencia y trabajar básicamente con la enseñanza de inglés como lengua extranjera en escuelas y en colegios de nuestro país. Por ello, nuestro compromiso está orientado hacia una formación integral, de tal manera que podamos llegar primeramente a cada uno de ustedes como personas, como seres humanos, desarrollar todas esas potencialidades que cada uno tenemos y a su vez contribuir con los conocimientos para que puedan fortalecerse y profesionalizarse dentro de este campo. Es importante considerar que dentro de esta formación, la carrera de inglés a través de la Universidad Técnica Particular de Loja tiene una visión humanística, científica, ética y espiritual y para ello la contribución de docentes, personal administrativo y todo el personal que se requiera para poder apoyar este proceso de formación durante estos años y los ciclos académicos que ustedes vayan cursando poco a poco. Tenemos el compromiso también de orientar esta formación de tal manera que se puedan fortalecer las destrezas comunicativas del idioma inglés, que podamos incorporar los conocimientos culturales, pragmáticos, didácticos y epistemológicos de tal manera que podamos formar docentes que puedan desenvolverse tanto en la planificación de clases de inglés como también en la creación de escenarios y ambientes de aprendizaje que motiven a los niños y jóvenes a aprender el idioma inglés que es un idioma fundamental y que abre muchas puertas tanto en el ámbito personal como profesional en las diferentes áreas ya que si hablamos un idioma extra y mucho mejor si es el idioma inglés que se trata de una lengua que permite unir diferentes culturas, diferentes pueblos y sobre todo acceder al conocimiento de forma inmediata ya que los avances científicos y tecnológicos en su primera instancia se difunden en este idioma. De tal manera que esta formación nos permita a su vez proporcionar la oportunidad a muchas personas que requieren aprender este idioma pero sobre todo llegar a cada uno de ellos de tal manera que la metodología que estemos empleando sea la mejor y tratemos de romper ese esquema de dificultad, de miedo que tenemos al aprender un idioma ya que estamos en un contexto en donde no tenemos la oportunidad de escucharlo día a día lo cual dificulta. Sin embargo no es imposible lo que tenemos que transformar con el apoyo de los nuevos avances metodológicos y pedagógicos es la creación de estos ambientes de aprendizaje que permitan que los estudiantes aprovechen las oportunidades que tenemos a nuestro alrededor como es el acceso a la tecnología a través de los diferentes recursos que están disponibles para nosotros y guiarlos pedagógicamente de tal manera que mientras estemos disfrutando de nuestras actividades cotidianas podamos a su vez ir aprendiendo y fortaleciendo las destrezas lingüísticas y comunicativas dentro de lo que corresponde al aprendizaje de un idioma. Para lograr estos objetivos que nos hemos propuesto como carrera y a su vez proporcionar la oportunidad a los estudiantes que por situaciones diferentes no pueden asistir normalmente a una aula de clase y quieren profesionalizarse, quieren especializarse en el aprendizaje del idioma inglés y también convertirse en docentes. Podemos a través de la educación a distancia llegar a todos los diferentes lugares de tal manera que con una organización y un apoyo constante por parte nuestra ustedes puedan combinar sus actividades diarias tanto dentro de lo que es el hogar, dentro de sus labores en diferentes ámbitos y puedan adquirir una profesión que es fundamental en estos tiempos y que tiene una gran acogida en el campo laboral porque existen muchas oportunidades y necesidades a nivel de país en las instituciones educativas tanto de las ciudades como de los ámbitos rurales de docentes, de docentes con ese espíritu de poder motivar el aprendizaje de este idioma y qué mejor que nosotros podamos hacerlo con los niños y jóvenes en el momento en el cual se encuentran desarrollando su aprendizaje y edades en las cuales podemos llegar de mejor manera con una metodología práctica apoyada en los recursos tecnológicos y sobre todo tratando de que se vea este aprendizaje de un idioma de una manera natural como lo hacemos cuando aprendemos el idioma español y para poder lograr esto es importante esa formación dentro y el apoyo de las diferentes disciplinas que están incluidas en el programa formativo que nosotros hemos planificado y lo hemos puesto a su disposición para que puedan en estos años de formación adquirir los conocimientos requeridos. Como institución estamos organizados dentro de diferentes áreas nuestro departamento en el cual se encuentra ubicada la carrera de pedagogía de los idiomas nacionales y extranjeros es el departamento de ciencias de la educación en el cual existe una coordinación académica y cuyo rol es estar trabajando constantemente con ustedes los estudiantes en coordinación permanente con los docentes y con el personal administrativo para poder proporcionarles una educación una formación de calidad y estar pendientes de sus requerimientos para que dentro del transcurso de los ciclos académicos y especialmente en este ciclo académico ustedes puedan desenvolverse de la mejor manera en las asignaturas que están matriculados. Como apoyo directo a la coordinación contamos con un equipo de tres docentes quienes conforman el equipo de gestión de la calidad con quienes trabajamos permanentemente en el análisis del programa formativo del currículo, materiales y todos los aspectos que tienen relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de esta carrera y a su vez con el apoyo de secretaría que se encarga de lo que es la coordinación específica de los trámites administrativos en apoyo con las diferentes instancias. Menciono esta información porque ustedes estudian a distancia y a veces por desconocimiento de a quién recurrir se quedan muchas inquietudes o algunos procesos que no están claros entonces quiero invitarlos a que cualquier inquietud que ustedes tengan puedan más bien consultarla con nosotros y nosotros estaremos siempre pendientes y prestos a poderles apoyar en cualquier aspecto académico o administrativo. Quisiera comentarles un poco más para que se comprenda lo que es la estructura de cómo está la carrera de pedagogía de los idiomas nacionales y extranjeros que ustedes están cursando actualmente. Esta carrera tiene una duración de cuatro años al finalizar estos cuatro años ustedes adquieren el título de licenciado o licenciada en pedagogía del inglés a su vez este programa formativo en nuestra carrera cuenta con dos itinerarios que son fundamentales dentro de nuestra formación y que es un aspecto positivo que es importante que ustedes lo conozcan ya que ustedes reciben el título de licenciado en pedagogía de los idiomas nacionales y extranjeros en este caso con los conocimientos pedagógicos y los conocimientos lingüísticos pero también tienen la oportunidad de recibir una certificación en la cual dependiendo del itinerario el cual ustedes eligen. Como les mencionaba, estos dos itinerarios que tenemos en la carrera son primeramente el que corresponde a Teaching English to Children, Adolescents and Adults que está orientado hacia la formación pedagógica, metodológica en cuanto a la enseñanza de inglés a diferentes edades como son niños, adolescentes y adultos considerando que si bien es cierto enseñamos el idioma inglés es importante considerar que la edad influye mucho en el aprendizaje, en la planificación y en la ejecución de las clases de inglés entonces para podernos orientar y llevar de mejor manera el proceso de enseñanza-aprendizaje quienes elijan este itinerario pues tendrán mayor énfasis mayor metodología en cuanto a este ámbito de planificar de enseñar inglés a niños, adolescentes y adultos el segundo itinerario que ofrece esta carrera es Teaching English for Specific Purposes que es una variación enseñanza de inglés pero enfocado en enseñanza de inglés para propósitos específicos ya que la terminología en cuanto al inglés que se utiliza en áreas específicas como medicina, abogacía y otras áreas más requieren de una terminología que es específica y también la enseñanza hacia estos grupos de estudiantes en diferentes carreras requiere de que la planificación se la realice pensando en las necesidades específicas de estos grupos y se adapten la metodología la selección de recursos para cumplir los objetivos y sobre todo las necesidades específicas de estos estudiantes ya que existe una variación en cuanto a la metodología que le aplicamos para la enseñanza de inglés general se lo llamamos así en el desarrollo de las cuatro destrezas y el inglés para áreas específicas cada uno de estos itinerarios consta de tres asignaturas y el momento en el cual ustedes deben realizar esta selección de los itinerarios es a partir del cuarto ciclo cuando ustedes culminan el cuarto ciclo para iniciar o para matricularse en el quinto ustedes ya tienen que hacer un análisis de cuál es su interés cuál de estas dos áreas les gustaría profundizar más si es que es la metodología la enseñanza de niños, jóvenes y adultos o el inglés para propósitos específicos en cualquiera de los dos casos no hay influencia en el título que ustedes van a recibir porque como les mencionaba este es una certificación adicional porque el título que todo estudiante va a recibir es de licenciado o licenciada en pedagogía de inglés esto es una certificación que les va a permitir tener en su currículo una adicional más y también las oportunidades laborales dentro de estas áreas esta carrera de pedagogía de los idiomas nacionales y extranjeros que tiene el nombre de acuerdo a la nomenclatura actual tiene un campo ocupacional muy amplio los estudiantes o en este caso ustedes que están formándose en esta carrera podrán tener varias oportunidades si bien es cierto la principal está enfocada en lo que es la docencia la enseñanza de inglés en los niveles de educación básica y bachillerato que tenemos a nivel nacional tanto en instituciones educativas públicas como privadas pero también ustedes estarán capacitados con todas las competencias integrales y que actualmente requiere la sociedad para ejercer la docencia en instituciones como academias, instituciones privadas o si quieren emprender dentro de la enseñanza de inglés particular también lo pueden hacer porque recibirán la capacitación para poderse desenvolver dentro de este ámbito se fortalecen mucho las capacidades de investigar en el ámbito educativo en el ámbito sociolingüístico conocer un poco más lo que son las teorías de adquisición de un idioma y todas las teorías que sustentan lo que es el aprendizaje de una lengua en general ustedes pueden profundizar también dentro de estos ámbitos y los conocimientos que adquieran dentro de esta carrera les van a servir para luego especializarse en cualquier área que ustedes estimen conveniente de acuerdo a sus intereses particulares podrán tener también el desarrollo de destrezas y capacidades que les permitan convertirse en coordinadores académicos o directores de instituciones en donde se enseñe el idioma inglés porque como les mencionaba además de los conocimientos básicos ustedes también aprenderán lo que es aspectos de diseño curricular de organización del proceso de enseñanza-aprendizaje de hacer la evaluación de un currículo de tal manera que se pueda proporcionar una orientación dentro de este ámbito y también nos podamos inclinar como personal que conocemos de lo que es diseño curricular para la enseñanza de inglés y poder emprender en lo que es sus propias academias o colaborar directamente con alguna institución dentro de las asesorías en este ámbito ahora que necesitamos muchos emprendedores una de las ramas principales y que tiene mucha acogida también está lo que es diseñar material didáctico desde una perspectiva de nuestra experiencia y de las necesidades actuales podemos combinar lo que es diseño metodológico e implementar recursos tanto didácticos como tecnológicos que permitan lograr que los jóvenes, los niños puedan aprovechar estos materiales y se sientan motivados para poder aprender el idioma inglés dentro del ámbito de la formación contamos con una malla o un programa formativo en el cual las diferentes asignaturas están pensadas de tal manera que en los primeros ciclos proporcionemos al estudiante primero una contextualización de dónde van a desenvolverse profesionalmente como es instituciones educativas conocer aspectos de la política educativa el ámbito sociológico y la influencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje conocer también el ámbito en cuanto a los factores que debemos considerar y que son fundamentales en el diseño y planificación de clases o de currículo ya que el contexto tiene mucha influencia en lo que es el logro o no de los resultados de aprendizaje o de los objetivos que nos planteemos y obviamente dentro del programa formativo desde primer ciclo hasta cuarto ciclo ustedes cuentan con asignaturas que les permite fortalecer el desarrollo de las destrezas del idioma inglés de tal manera que puedan comunicarse en este idioma y también puedan entender cómo estructurar oraciones cómo llevar a cabo el proceso de lectura, de escritura y así a futuro poder no solamente utilizar el idioma de una forma efectiva sino también luego con la combinación de las asignaturas que están orientadas a proporcionar los conocimientos pedagógicos los conocimientos de metodología toda esta combinación pueda ayudarles a ustedes a enseñar el idioma de una manera efectiva tomando en cuenta las necesidades específicas de los estudiantes las edades el contexto y la selección de material que sea más apropiada para poder llegar a motivar a los estudiantes y a involucrarlos en un proceso activo de aprendizaje de este idioma toda esta formación que en forma paulatina a través de las diferentes asignaturas nos permiten adquirir las competencias establecidas dentro de esta carrera van a permitir fortalecer este perfil profesional que al culminar los cuatro años vamos a poderlo evidenciar ya que además de estas asignaturas que las tenemos dentro del programa formativo tanto en el ámbito lingüístico como pedagógico ustedes podrán también ir formar parte y familiarizarse de lo que es la docencia en sí las instituciones educativas en donde a futuro ejercerán la docencia y este proceso dentro de lo que está establecido de las prácticas preprofesionales les permitirá irse insertando poco a poco en el campo laboral para lo cual está planificado que en los primeros ciclos podamos primeramente conocer cuál es la estructura de las instituciones educativas cuáles son las políticas públicas que y la legislación que rige la educación de nivel básico y bachillerato y luego una vez que ya estemos dentro de lo que corresponda a los ciclos de la unidad profesional cuarto quinto ciclo podamos iniciar con observaciones de clase ya más específicas en instituciones educativas en donde primeramente podremos conocer la el proceso didáctico del desarrollo de una clase cuál es el material que utiliza el profesor cómo el docente lleva a cabo una clase cómo aprenden los niños los jóvenes ese ambiente de aprendizaje y una vez que nosotros conocemos observamos clases esos modelos de enseñanza aprendizaje y esas necesidades reales en el campo laboral luego podrán ir ya insertándose como docentes con el apoyo obviamente del docente principal de las instituciones educativas en la planificación y en la ejecución de clases guiadas por un docente para posteriormente poder ya desarrollar su su planificación y su clase de forma independiente una vez que se encuentren ya en los últimos ciclos de formación una vez culminada la los siete ciclos ya vamos al octavo ciclo ustedes tendrán la oportunidad de de ir un poco más allá de las aulas conocer la comunidad pensar de forma crítica reflexiva aquellos problemas que están directamente relacionados con el proceso de enseñanza aprendizaje y a su vez que involucran a la comunidad y podamos proponer proyectos alternativas que permitan mejorar tanto la enseñanza como el impacto que esta enseñanza pueda ocasionar en la sociedad toda esta formación les permitirá a su vez ir fortaleciendo de forma progresiva su formación personal y los conocimientos que se requieren para su formación y al final poder contar con todas las herramientas que se requiere para llevar a cabo incluir todos los principios y estrategias didácticas en el diseño la construcción y la ejecución de escenarios de aprendizaje eficientes y que lleven hacia la motivación del aprendizaje del idioma inglés también desarrollaremos competencias que nos permitan convertirnos en investigadores permanentes como dice el lema de la universidad buscar siempre la verdad sabemos que el conocimiento no es estático que siempre está cambiando de tal manera que las competencias investigativas nos van a ayudar a innovar y a seguirnos profesionalizando siempre comprenderemos también al finalizar la carrera lo que son los modelos pedagógicos curriculares toda esta organización y la infraestructura que debe coordinarse en una institución educativa para que toda la formación de los estudiantes se lleve a cabo y se cumplan los objetivos que se establecen dentro de cada nivel de formación y específicamente dentro del nivel de formación y del área que corresponde a la enseñanza de una lengua extranjera como es el inglés para tratar de concretar un poco más en la información que ustedes ahora mismo necesitan y requieren estar bien claros hago referencia a lo que corresponde a las asignaturas del primer ciclo ustedes tuvieron la oportunidad de poderse matricular en las asignaturas y la universidad considerando las situaciones las necesidades específicas de cada estudiante estableció la oportunidad de que el estudiante analice todas las asignaturas que se ofertaron en primer ciclo y pueda seleccionar de acuerdo a su organización de tiempo sus actividades laborales un escenario el cual pueda comprometerse y llevar a cabo hacia el objetivo general que es aprobar las asignaturas y culminar el ciclo académico con éxito por ello en el primer ciclo se ofertaron un total de cinco asignaturas muchos de ustedes optaron por las cinco asignaturas en otros casos optaron por cuatro asignaturas y hubieron otro grupo en el que decidieron tomar tres asignaturas en cualquiera de estos casos el compromiso por parte de ustedes es de organización de tiempo para poder dedicar y cumplir con cada una de estas asignaturas que de acuerdo al modelo que tenemos se requiere la participación por parte del estudiante en actividades a través de la plataforma de aprendizaje actividades que se realizan en línea y otras actividades como es la evaluación presencial a la cual debemos acudir a los centros universitarios básicamente hay fechas específicas en las cuales los estudiantes deben acudir a los centros para poder rendir estas evaluaciones que usualmente se llevan a cabo los fines de semana de tal manera que ustedes puedan organizarse y asistir a estas evaluaciones es importante tener en mente y siempre presente que todo es posible si es que nos organizamos con el tiempo si tratamos de llevar un cronograma diario que nos permita ir avanzando paulatinamente en las actividades y esto nos permitirá evitar que nos encontremos al final de las fechas o cuando ya es la fecha de presentación de las actividades con dificultades por la falta de tiempo entonces dentro de las recomendaciones que quisiera hacerles a ustedes sé que muchos están por primera vez adaptándose a este sistema de estudios que si bien es cierto es muy autónomo requiere de una organización en cuanto a tiempo requiere de establecer un cronograma estar permanente revisando la plataforma virtual de aprendizaje en donde los docentes nos incluyen información recursos recomendaciones y también a través de anuncios nos proporcionan información que es relevante para el desarrollo de las tareas así como también para comprender ciertas temáticas que consideramos son fundamentales y que también de acuerdo a las inquietudes de los estudiantes consideramos es necesario reforzarlos entonces una recomendación muy importante para ustedes es que estemos revisando esta plataforma constantemente de tal manera que cualquier inquietud que podamos tener vayamos a o acudamos a la fuente oficial en este caso los docentes para que nos proporcionen la información que requerimos y poder avanzar en este proceso de enseñanza aprendizaje recomendarles que todas las actividades que se proponen están establecidas en el plan docente y también planificadas semana a semana de tal manera que si vamos nosotros trabajando de acuerdo a las fechas y al cronograma que consta en la plataforma vamos a poder ir avanzando pero sabemos que en algunos casos será imposible llevar este ritmo de trabajo sin embargo la recomendación es tratar de evitar que se nos acumulen todas estas actividades y esto sea uno de los factores que influya al final en la aprobación de las asignaturas y obviamente del ciclo académico indicarles y recomendarles que es importante cualquier consulta duda escribirla al docente no nos quedemos con esas dudas porque a veces decimos como yo estudio en un sistema a distancia no lo veo al docente y por eso no tengo a quien acudir eso no es verdad los docentes tienen establecidos horarios de atención al estudiante para utilizar las herramientas con que cuenta la plataforma de aprendizaje poder responder las inquietudes y apoyar a los estudiantes lo podemos hacer a través del correo electrónico a través de llamadas telefónicas para lo cual es preciso revisar en el primer anuncio de cada asignatura el docente nos indica claramente cuál es su correo electrónico cuál es el horario de tutorías al cual podemos llamarlos si es que queremos hacer una llamada telefónica o si queremos utilizar el chat de consulta permanente que está establecido en estos horarios poderlo hacer invitarles a que utilicen estas herramientas a veces por desconocimiento nosotros dejamos que las inquietudes vayan avanzando hasta el final y luego es un poco más complejo poder suplir estos vacíos que vayan quedando en cuanto a lo académico también pueden acudir a mi persona cualquier inquietud que haya que yo la podré luego canalizar con las instancias correspondientes y si se tratan de trámites administrativos cualquier inquietud también por favor hacerla a través de secretaría o acudir a los centros universitarios quienes receptarán sus inquietudes y también podrán canalizar la forma de orientación y de solución de sus inquietudes dejo al final de esta presentación de esta jornada de inducción la información de mi para que ustedes también conozcan los docentes que forman parte pueden acudir con cualquier inquietud y de secretaría que son el equipo a través del cual nos apoyamos y tratamos de todo enseñanza a través de la modalidad de distancia fluya de la mejor manera y poder llegar hacia todos ustedes estoy convencida de que esta jornada de inducción resuelve algunas de las inquietudes y sobre todo les invito a que me escriban a que no se sientan solos sigan su sueño ustedes han emprendido en un proceso de formación que les permitirá obtener un título y una mejor vida profesional y personal los animo a que es posible muchos estudiantes como ustedes iniciaron su proceso de formación con muchas dificultades a lo mejor con muchos temores pero la satisfacción que han logrado y sobre todo las oportunidades laborales que se han abierto a futuro han sido muy grandes todos nuestros estudiantes quienes regresan de la carrera modalidad presencial como distancia cuentan con oportunidades laborales muchos de ellos han podido viajar al extranjero poder optar por diferentes becas y ya que en muchos de los casos la falta de competencia comunicativa en el idioma inglés de conocimientos de este idioma no les permite acceder a becas o a trabajos en los cuales el inglés es fundamental felicitarlos porque han elegido una carrera que es muy importante que tiene gran acogida y estoy segura de que todo este grupo que inicia este proceso de formación dentro de cuatro años verá su sueño cumplido y será un placer tenerlos aquí en la universidad a todos ustedes para poderlos acompañar en su proceso de graduación .